¿Qué es la Procuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales? En un comunicado, señaló que al momento de su ingreso a México, José de Jesús P. fue detenido por elementos de agencia de investigación criminal, en cumplimiento a una orden de captura librada. En su contra, por el juez de control de la Cuarta Región del Juzgado de Oralidad Penal en León, Guanajuato, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado. El clamado fue ubicado en Falfurrias, Cejas, y entregado por el puente internacional denominado Hidalgo que una a las ciudades de Reynosa, Tamaulipas, e Hidalgo, Cejas. Por otra parte, en cumplimiento a la orden de captura librada en su contra, por el juez de control del Distrito Judicial Morelos del Estado de Chihuahua, Por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso y violación con penalidad agravada, Naomi le fue detenido tras ser entregado en el cruce fronterizo del puente internacional que une Ojinaga, Chihuahua, y presidio, Cejas. En otro caso, luego de ser ubicado en Laredo, Cejas, Insay M fue entregado por el puente internacional Juárez Lincoln que une a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Cejas, y detenido en cumplimiento a una orden de captura librada en su contra por la juez segunda de ejecución de sentencias del Durango. Ello, agregó la PGR, por haber incumplido con las presentaciones mensuales ante la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Entidad.